En droguería Nuevo Milenio, respaldo profesional en el suministro de medicamentos de los más prestigiosos laboratorios genéricos y de marca. En droguería Nuevo Milenio trabajamos por la legalidad de los medicamentos. Digan no al contrabando y a productos de dudosa procedencia. Somos afiliados y respaldados por CopiDrogas. Ofrecemos calidad, asesoría y sobre todo precios muy bajos y justos para su bolsillo. Su salud y bienestar son muy importantes para nosotros. Ofrecemos servicios de inyectología con personal autorizado por la Secretaría de Salud de Boyacá. Contamos con productos para el aseo personal, perfumería, pañalería y cosméticos. Ah, y en droguería Nuevo Milenio somos punto vía baloto. Haga sus pagos y recargas a todo operador. Recuerde, estamos ubicados en la calle sexta número 515 de Barrio Plaza Dátil, Soata, Boyacá. Pida sus domicilios al teléfono 312-301-3056. 312-301-3056. Tienda Salutodo en Soata. Somos una empresa con más de 7 años de experiencia, con los más claros principios éticos que garantizan la confianza de nuestros clientes. Nuestro personal cuenta con alto nivel de responsabilidad y compromiso para satisfacer sus necesidades. Ofrecemos gran variedad en accesorios de tecnología y comunicaciones móviles. También contamos con servicio técnico repuestos en telefonía celular. Somos distribuidores mayoristas en recargas. Contamos con una gran variedad de teléfonos celulares con precios desde los 60 mil pesos. Visítenos en la carrera 5 número 828 o contáctenos al 312-583-0199 o al 313-252-6002. Gracias al CISBEN, muchos colombianos que lo necesitan reciben beneficios de vivienda, educación y salud. ¿Cómo funciona? El CISBEN es como una fila que nos organiza del más humilde al más próspero. Así es más fácil que las ayudas lleguen a los que de verdad lo necesitan. Cuando alguien que no lo necesita engaña al CISBEN, le quita la oportunidad a un colombiano que de verdad lo necesita. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que lo necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Existe un lugar donde uno se siente como un visitante al que todos están esperando. Donde no necesitas invitaciones, porque siempre te sientes bienvenido. Donde la generosidad te llena. Donde perderse es un placer. Donde uno no ve un carnaval, hace parte de él. Donde las flores no están en los jardines, sino que se pasean por las calles. Donde los ritmos son tan contagiosos, que se apoderan de tu cuerpo y tu alma. Donde una vez al año, para ser iguales, todos cambian su color de piel. Existe un lugar en el mundo, en donde la tarjeta de presentación no se guarda en el bolsillo o en la billetera. Se guarda en el corazón. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Con objetividad, imparcialidad, el periodismo en STV Noticias. Todos los domingos, de 6 y 30 de la tarde, a 7 de la noche, en el Canal 6. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de STV Noticias, hoy 7 de mayo de 2017. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Club de patinaje presenta inconformismo porque no le prestan los escenarios deportivos. Realizan entrega de algunos computadores para personas beneficiarias de los apartamentos del sector de Villa Esperanza. Llega antena a la parabólica de Suatá, con la cual se podría ampliar algunos canales. El municipio de Suzacón es uno de los pocos municipios del norte del departamento que cuentan con un grupo de civilitos. Tipacoque se posiciona como uno de los principales productores de durazno en el país. Y en deportes, la Escuela de Tecondo de la Administración Municipal participó en el torneo departamental, trayendo medallas para nuestro municipio. Deportistas de la Escuela de Fútbol Rondonista actualmente cuentan con la oportunidad de entrenar con la Academia de la Juventus en Colombia. El profesor Hernando Acevedo, director de la Escuela de Fútbol Rondonista, pidió a CTV un espacio para aclarar algunas inquietudes con respecto a la participación en el torneo ponifútbol. Y al final, la presentación del grupo musical Corazón Parrandero de Suatá. El club de patinaje La Catleya hace denuncias con respecto a que la Administración Municipal no le presta los escenarios deportivos para que los niños practiquen su deporte. En pasados días, a través de la red social de Facebook, el profesor Diego Jiménez, instructor del club de patinaje La Catleya de Suatá, presentó un escrito en donde hizo saber a la opinión pública que la Administración Municipal no les presta los escenarios deportivos a dicho club para realizar las prácticas correspondientes al deporte del patinaje. Con respecto a la anterior, los padres y alumnos de este club también presentaron, a través de STV Noticias, su voz de protesta frente a este hecho. Es muy preocupante que nuestros hijos estén aquí mojándose a sabiendas que tenemos escenarios deportivos para que ellos tengan derecho al deporte. Me parece muy terrible que la Alcaldía Municipal no nos preste los escenarios. Todos los padres estamos muy inconformes porque el hecho de que seamos un club no significa que tampoco podamos gozar de todos los establecimientos que hay en Suatá, deportivos. Realmente estamos muy preocupados porque la situación es lamentable. Aquí tenemos que empezar a recuperar la ética de lo público. Tenemos que entender y hacerle entender a nuestra querida alcaldesa que lo público es público. Lo público es de todos y de todos los que pagamos impuestos. Pero si tenemos que utilizar las vías, de hecho, nos tocará hacerlo como última opción. No queremos llegar a eso, pero si nos toca hacerlo, pues con mucho gusto lo hacemos, queridos amigos, querida alcaldesa de por Dios. Colabórenos con ese tema, póngase la mano en el corazón. Hay que apoyar el deporte. Entre sus políticas está el apoyo al deporte, entonces hay que ser coherente y consecuente con lo que decimos. Muchas gracias. Yo estoy en representación de mis compañeros de patinaje. Pues nuestra situación aquí, pues estamos patinando a la lluvia. Algunos niños se han caído y no podemos ponernos los patines hasta que se seque el parque. Y pues le pedimos colaboración a la alcaldía. Mi nombre es Paula Andrea de Tancur. Yo quiero hacer una recomendación para que nos presten los escenarios para patinar, porque acá es muy peligroso patinar en los parques, porque por ejemplo puede ocurrir un accidente de algún carro o algo así. Con base en las anteriores quejas y reclamaciones, nos dirigimos a la alcaldía municipal para que alguien nos aclarara el hecho o nos brindara algún tipo de información, pero no obtuvimos ningún tipo de respuesta. Extra micrófonos nos comentaron que el problema es debido al gran número de estudiantes en las diferentes disciplinas y que por ello se hace imposible cumplir el préstamo de los escenarios deportivos. También frente al hecho, la líder del proceso de gestión social se pronunció al respecto, pero lo hizo también a través de Facebook. Hace algunos días realizaron la entrega de unos computadores para las personas beneficiarias de los apartamentos de Villa Esperanza. En días pasados llegó una nueva antena a las instalaciones de la parabólica del municipio. Esta antena permitirá ampliar la cobertura de los canales que tenemos actualmente. Vamos a tener cobertura aproximadamente de 40 canales. También hay la posibilidad de cambiar algunos canales que están en este momento. En el transcurso de esta semana, llegó a las instalaciones de la parabólica de Suatá una antena que fue dada en como dato por cinco años, por intermedio Oscar Eduardo, técnico de la misma, quien indicó que con esta antena se pretende localizar el satélite NS-806 de la empresa DSC Comunicaciones de los Estados Unidos, con el cual se podrán ampliar inicialmente 40 canales en la red y se podrán realizar cambios en los canales que están funcionando. Una vez instalada la antena, se comenzará con el proceso de ampliación, añadió Oscar. El municipio de Susacón es uno de los pocos municipios que actualmente cuentan con un equipo de civilitos. Este es un equipo de niños que trabajan y realizan actividades en conjunto con los voluntarios de la defensa civil. Veamos. Este grupo nació hace tres años. Primero en la concentración urbana y luego lo iniciamos en Ato y Cardonado. Están indebidamente capacitados y graduados. Ellos vieron proyectos de salud, de prevención en salud, de educación ambiental, ética y valores. Y en fin, todos los proyectos transversales que nosotros desarrollamos en nuestras instituciones, también los estamos desarrollando con los civilitos. Y tenemos un lema muy bonito que los niños nos van a decir. Amo a mi familia, creo, envío, lucharé por mi patria. Soy civilito de Colombia. Bueno, entonces este es un semillero de líderes que van a sacar adelante a Susacón. Ellos nos colaboran en actividades también religiosas, como bien lo dijo la profe Tere, que fue el artífice de la capacitación para ellos, como lo fue también doña Sofía o Fabel, que nos encuentran en este momento. Entonces el énfasis de medios es desde la formación desde pequeños a cuidar el medio ambiente, a cuidar su cuerpo, a cuidar todo lo que en sí la comunidad necesite también estar pendientes de eso. Ellos también recibieron como primeros auxilios y muchas cosas que se les enseñó ahí en ese curso. Frente a la incertidumbre generada entre la comunidad por los aparentes casos que vincularían a menores estudiantes de Tunja con el denominado juego de la ballena azul, que ha provocado la muerte de varios niños en Colombia, la policía metropolitana desmintió los rumores. No hemos tenido en este momento casos de esta magnitud, pero seguimos trabajando para que las cosas no se van a salir de su cauce y por el contrario seguimos protegiendo a todos nuestros jóvenes. Sin embargo, el coronel Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, insistió que la niñez y juventud de la ciudad viene recibiendo permanente acompañamiento en los centros estudiantiles. Hemos dispuesto con las diferentes secretarías de salud, municipal, departamental, planes especiales para sensibilizar a cada uno de los sectores aquí de nuestra jurisdicción. Hemos llegado a través de los rectores de los colegios, a través de los alumnos, a través de los padres de familia. El alto oficial hizo un especial llamado a los padres de familia. Siempre a los padres. Tenemos primero que generar esa confianza con nuestros adolescentes y segundo hacer mucho seguimiento a las redes sociales de estos jóvenes. Tenemos que estar permanentemente, diariamente, mirando esa información que les llega. Evitar casos que posteriormente se puedan lamentar nos compromete a todos. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. En Droguería Nuevo Milenio, respaldo profesional en el suministro de medicamentos de los más prestigiosos laboratorios genéricos y de marca. En Droguería Nuevo Milenio, trabajamos por la legalidad de los medicamentos. Digan no al contrabando y a productos de dudosa procedencia. Somos afiliados y respaldados por CopiDrogas. Ofrecemos calidad, asesoría y sobre todo precios muy bajos y justos para su bolsillo. Su salud y bienestar son muy importantes para nosotros. Ofrecemos servicios de inyectología con personal autorizado por la Secretaría de Salud de Boyacá. Contamos con productos para el aseo personal, perfumería, pañalería y cosméticos. Ah, y en Droguería Nuevo Milenio somos punto vía baloto. Haga sus pagos y recargas a todo operador. Recuerde, estamos ubicados en la calle sexta número 515 de Barrio Plaza Dátil, Soata, Boyacá. Pida sus domicilios al teléfono 312-301-3056. 312-301-3056. Tiendaselutodo en Soata. Somos una empresa con más de 7 años de experiencia, con los más claros principios éticos que garantizan la confianza de nuestros clientes. Nuestro personal cuenta con alto nivel de responsabilidad y compromiso para satisfacer sus necesidades. Ofrecemos gran variedad en accesorios de tecnología y comunicaciones móviles. También contamos con servicios técnicos repuestos en telefonía celular. Somos distribuidores mayoristas en recargas. Contamos con una gran variedad de teléfonos celulares, con precios desde los 60 mil pesos. Visítenos en la carrera 5 número 828 o contáctenos al 312-583-0199 o al 313-252-6002. Gracias al CISBEN, muchos colombianos que lo necesitan reciben beneficios de vivienda, educación y salud. ¿Cómo funciona? El CISBEN es como una fila que nos organiza del más humilde al más próspero. Así es más fácil que las ayudas lleguen a los que de verdad lo necesitan. Cuando alguien que no lo necesita engaña al CISBEN, le quita la oportunidad a un colombiano que de verdad lo necesita. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que lo necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Con objetividad, imparcialidad, el periodismo en STV Noticias. Todos los domingos de 6 y 30 de la tarde a 7 de la noche en el Canal 6. Tipacoque se posiciona como uno de los principales productores del Durazno a nivel departamental y a nivel nacional. Es así como STV Noticias se dirigió a este municipio para que directamente Oscar Quintero, un empresario y productor de la fruta, nos hiciera la invitación para el 20 y 21 de mayo para que nos hagamos partícipes en la primera feria agroempresarial de esta fruta. ¿Cómo están amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les hablamos desde la finca La Florida. Como tal, vemos la selección de Durazno Gran Jadillo. Les quiero contar que el próximo 20 y 21 de mayo se realizará a cabo la primera feria agroempresarial del Durazno en Tipacoque, Boyacá. La verdad lo que ustedes ven es una de las muestras de los trabajos técnicos y prácticos expositivos que se van a realizar en estos días. Entonces la invitación a todos los amigos donde quiera que nos ven a través de este medio de comunicación importante, a los amigos de Suatá, de Boyacá y de la mayor parte del país, a que nos esperamos el próximo 20 de mayo y 21 que estaremos realizando diferentes procesos técnicos de enseñanza, exposición, caracterización de los cultivos, estudios técnicos, tecnología. Vamos a hablar de la trascendencia económica que tiene que ver de pasar de producción de pan coger a la producción frutales y más exactamente a la producción de una de las frutas más finas en el trópico de Colombia. Somos gratos con contar con la participación de más de 15 delegaciones, es decir, tenemos ya la participación de más de 3 provincias de Norte de Gutiérrez, Valderrama en Santander, tenemos las provincias también de Norte de Santander, Tundama, Sogamoso, zonas de anterioridad de la capital frutícola como es Nuevo Colón, Genesano, Paipas o Taquirá. Entonces, la verdad, a todos los amigos que nos están viendo a través de este canal, les queremos invitar para que este próximo 20 y 21 nos acompañen. Aparte de todo, también tenemos la intervención de artistas de música popular, que para el buen agrado de nuestras familias agroproductoras, tenemos la participación y estamos apoyando a los muchachos Corazón Parrandero, como tal, del municipio de Suatá, que muy diferentemente están dando sus primeros pasos en la música, el folclor boyacense, el folclor campesino. Entonces, la verdad, entre todos los eventos tenemos participaciones locales, algo importante para el gozo de nuestras familias agroproductores. También tenemos la presentación de artistas de música popular importantes, como lo es Albeiro Rincón y sus más recientes éxitos. También tenemos el hijo de Albeiro Rincón, Kevin Rincón, a quien le enviamos un cordialísimo saludo. El príncipe de la música popular también, Carlitos, a quien le enviamos un cordial saludo, que nos va a acompañar. Entonces, la verdad, amigos, para todos nuestros amigos, donde quiera que nos vean a través de este medio de comunicación, la verdad, los esperamos el próximo 20 y 21 de mayo. Muchas gracias. La Escuela de Tecondo del municipio de Suatá se hizo partícipe en el torneo departamental de este deporte, trayendo varias medallas importantes para nuestro municipio. La Escuela de Tecondo de la Administración Municipal realizó su participación en el torneo departamental de la Liga Tecondo de Boyacá, trayendo varias medallas que llenan de orgullo a los entrenadores, familiares y comunidad en general. La premiación obtenida por los participantes fue dos medallas en Festival Infantil para Felipe Gil y Josef Albarrazin, una medalla de oro para Ananis Cardona, dos medallas de plata para Tania Sotelo y Jorge Yair Carvajal, una medalla de bronce para Jorge Alberto Carrillo, y también contaron con la participación de John Eduardo Medina Reyes y Lucero Alexandra Mariño. En Droguería Nuevo Milenio, respaldo profesional en el suministro de medicamentos de los más prestigiosos laboratorios genéricos y de marca. En Droguería Nuevo Milenio, trabajamos por la legalidad de los medicamentos, digan no al contrabando y a productos de dudosa procedencia. Somos afiliados y respaldados por CopiDrogas. Ofrecemos calidad, asesoría y sobre todo precios muy bajos y justos para su bolsillo. Su salud y bienestar son muy importantes para nosotros. Ofrecemos servicios de inyectología, con personal autorizado por la Secretaría de Salud de Boyacá. Contamos con productos para el aseo personal, perfumería, pañalería y cosméticos. Ah, y en Droguería Nuevo Milenio somos punto vía baloto. Haga sus pagos y recargas a todo operador. Recuerde, estamos ubicados en la calle sexta número 515 de Barrio Plaza Dátil, Soata, Boyacá. Pida sus domicilios al teléfono 312-301-3056. 312-301-3056. Tienda Salutodo en Soata. Somos una empresa con más de 7 años de experiencia, con los más claros principios éticos que garantizan la confianza de nuestros clientes. Nuestro personal cuenta con alto nivel de responsabilidad y compromiso para satisfacer sus necesidades. Ofrecemos gran variedad en accesorios de tecnología y comunicaciones móviles. También contamos con servicios técnicos repuestos en telefonía celular. Somos distribuidores mayoristas en recargas. Contamos con una gran variedad de teléfonos celulares, con precios desde los 60 mil pesos. Visítenos en la carrera 5 número 828 o contáctenos al 312-583-0199 o al 313-252-6002. Gracias al CISBEN, muchos colombianos que lo necesitan reciben beneficios de vivienda, educación y salud. ¿Cómo funciona? El CISBEN es como una fila que nos organiza del más humilde al más próspero. Así es más fácil que las ayudas lleguen a los que de verdad lo necesitan. Cuando alguien que no lo necesita engaña al CISBEN, le quita la oportunidad a un colombiano que de verdad lo necesita. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que lo necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Existe un lugar donde uno se siente como un visitante al que todos están esperando. Donde no necesitas invitaciones porque siempre te sientes bienvenido. Donde la generosidad te llena. Donde perderse es un placer. Donde uno no ve un carnaval hace parte de él. Donde las flores no están en los jardines sino que se pasean por las calles. Donde los ritmos son tan contagiosos que se apoderan de tu cuerpo y tu alma. Donde una vez al año para ser iguales todos cambian su color de piel. Existe un lugar en el mundo en donde la tarjeta de presentación no se guarda en el bolsillo o en la billetera. Se guarda en el corazón. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Cuatro deportistas de la Escuela Rondonista de la Ciudad de Soatá fueron seleccionados para ser parte de la Academia de la Juventus en la Ciudad de Bogotá. Aquí está la historia. Nuestra Escuela de Formación Deportiva Rondonista tiene una creación ya de más de 18 años impulsada y orientada por nuestro director el licenciado Hernando Acevedo. Nuestra escuela ha contado con el apoyo de diferentes personas y quiero hacer un reconocimiento muy muy especial al doctor John Helbert Rojas quien es para mí, como le digo yo nuestro ángel de los niños porque él hace tres años se vinculó al proyecto. es solo con la idea de ayudar a esos niños que creen en el deporte que les gusta este deporte y se ha entregado totalmente. Es así que desde hace tres años venimos impulsando este proyecto llevando a los niños a participar en diferentes torneos. Hace dos años estuvimos en la Copa de Ibagué donde nos trajimos el tercer puesto. El año pasado estuvimos en Medellín en la Medellín Soccer Cup 2017 también fue una excelente representación allí había equipos de talla internacional todos quedaron sorprendidos porque no conocían primero que todo nuestra ciudad de Soata preguntaban de dónde eran ellos. Igualmente el año pasado estuvimos en Bogotá invitados por la Academia Juventus en unos encuentros futbolísticos fue allí donde los niños demostraron todo su talento todo lo que en este tiempo han aprendido sobre este deporte y fueron observados por las directivas y por ello este año convocaron a cuatro de los niños para que tuvieran la opción de participar en esa academia que es la Academia Juventus de Italia y desde el mes de enero vienen entrenando en Bogotá realmente ha sido un compromiso arduo tanto de niños, de profesores como de los padres de familia. Los niños cuando terminan el día viernes su jornada de clases se trasladan hasta Bogotá ellos allá están entre sábado y domingo y el domingo se regresan nuevamente pues yo creo que esto es algo de resaltar el esfuerzo, el empeño, la dedicación que ellos le han puesto a lo que practican, a lo que les gusta y es también algo de resaltar es porque le abre la puerta a nuestros niños que están aquí en la escuela y por eso es la invitación en este momento hasta que los padres de familia crean en nuestro proyecto nos sigan apoyando. Bueno, mi nombre es Oscar Mauricio Mongui ya llevo cuatro meses yendo a la escuela de la Juventus Academy en Bogotá esto ha sido una experiencia muy buena gracias a que hemos visto como nuevas cosas como es tener una fisioterapeuta en la escuela tener una psicóloga tener buenos profesores, buenos materiales tener implementos de muy buena calidad los profesores se han portado excelentemente con nosotros Bueno, mi nombre es Juan Pablo Gómez tengo 13 años y soy integrante de la escuela Juventus Academy en Bogotá llevo varios años en la escuela rondonista que me ha brindado el apoyo y me ha visto crecer como un gran deportista y en Bogotá llevo cuatro meses y estamos participando muy bien y tenemos un excelente equipo y pues esto se ha dado gracias a la labor del profesor Hernando Acevedo y el doctor John Rojas que nos han apoyado y han impulsado esta escuela para grandes metas Bueno, pues mi nombre es Gerson Castro hace cuatro años estoy entrenando acá en la escuela rondonista pues gracias a mi desempeño he llegado a un equipo como lo es Juventus Colombia gracias a nuestros entrenadores que como lo es el profe Hernando y el profe John Rojas Buenos días, mi nombre es Sebastián González he estado entrenando desde la escuela de formación deportiva desde hace tres años y en la Juve aproximadamente hace tres meses nos escogieron porque nos vio un técnico de allá de la Juve y ya, y es un sueño hecho realidad Hace algunos días la escuela rondonista ganó el campeonato de ponifútbol realizado en el municipio de Panqueva a su vez el profesor Hernando Acevedo pidió a las cámaras de STV Noticias para aclarar algunas dudas que hay con respecto a este campeonato Agradecerle a STV Noticias la oportunidad que nos está dando a la escuela de formación deportiva rondonista para dar un pequeño informe sobre el torneo que acaba de terminar en el municipio de Panqueva y en el municipio del Cocuy un torneo que convocó club paisita de la ciudad de Medellín que se llama La Polifútbol ellos son los organizadores un torneo que lleva más de 20 años desarrollándose y que llegó hasta el alcance nacional y ahora se desarrolla en las fases municipal, provincial, departamental zonal nacional y final nacional desarrollada en Medellín en los meses de diciembre y enero La Escuela de Formación Deportiva Rondonista hizo su presencia con esta categoría niños nacidos en el 2005-2006 donde participamos con 15 de nuestros deportistas quisiera informarle a la gente realmente de dónde nace el equipo y cómo nacen estos 15 niños que estuvimos en la ciudad de Panqueva ya que han habido comentarios incluso desobligantes y hirientes hacia los directivos y hacia los instructores de la Escuela de Formación Deportiva que lo único que estamos haciendo es contribuyendo a formar sociedad como bien se dijo es nuestra escuela es un equipo representativo y cada equipo se arma como bien tenga y en las posibilidades que tiene desafortunadamente nosotros no tenemos sino 120 niñas y niños inscritos en nuestra escuela en los deportes de fútbol y en el deporte del baloncesto a cómo sería sabroso tener 450 niños como la escuela de nuestro municipio con la otra escuela del municipio porque tendríamos gente de sobra como somos poquitos los que hay en esa categoría pues nos dimos a la tarea de apoyarnos en escuelas hermanas y escuelas amigas trajimos cuatro niños de la ciudad de Sogamoso entre ellos dos sobrinos míos y son personas que siempre han estado que se estuvieron acompañando en el torneo de Ibagué que tienen bastante conexión con la escuela de formación deportiva rondonista y en la actualidad trabajan con la escuela de formación de nacional en la ciudad de Sogamoso son dos sobrinos y otros dos niños que trajimos a reforzar el equipo puesto que nuestra cantidad de gente no va para tanto tuvimos también problemas de indisciplina su rendimiento académico no fue el mejor y en la familia cosa que venimos tratando de que no se haga porque no es la forma de castigar a un niño porque no rinda académicamente castigarlo con lo que más les gusta como en este caso el fútbol fueron tres estudiantes que estaban inscritos y que no pudieron ir porque en la casa no les permitieron por su mal desempeño académico este fue el equipo que participó desafortunadamente diría yo esos comentarios tan dolientes e hirientes que están dando algunos ciudadanos de Sogata y que creo que ni siquiera son de Sogata que vienen a entorpecer a empeñar el trabajo que está haciendo la escuela de formación deportiva que no es un trabajo de dos, tres, cuatro años sino un trabajo de 18 años que se viene haciendo esperamos que con este informe y gracias nuevamente a STV por brindarme esta posibilidad las cosas queden claras y dejen de decir cosas que no son después de comerciales más noticias en STV en droguería nuevo milenio respaldo profesional en el suministro de medicamentos de los más prestigiosos laboratorios genéricos y de marca en droguería nuevo milenio trabajamos por la legalidad de los medicamentos digan no al contrabando y a productos de dudosa procedencia somos afiliados y respaldados por copi drogas ofrecemos calidad asesoría y sobre todo precios muy bajos y justos para su bolsillo su salud y bienestar son muy importantes para nosotros ofrecemos servicios de inyectología con personal autorizado por la Secretaría de Salud de Boyacá contamos con productos para el aseo personal perfumería pañalería y cosméticos ah y en droguería nuevo milenio somos punto vía baloto haga sus pagos y recargas a todo operador recuerde estamos ubicados en la calle sexta número 515 barrio plaza adil soata boyacá pida sus domicilios al teléfono 312-301-3056 312-301-3056 tienda celu todo en soata somos una empresa con más de 7 años de experiencia con los más claros principios éticos que garantizan la confianza de nuestros clientes nuestro personal cuenta con alto nivel de responsabilidad y compromiso para satisfacer sus necesidades ofrecemos gran variedad en accesorios de tecnología y comunicaciones móviles también contamos con servicios técnicos repuestos en telefonía celular somos distribuidores mayoristas en recargas contamos con una gran variedad de teléfonos celulares con precios desde los 60 mil pesos visítenos en la carrera 5 número 828 o contáctenos al 312-583-0199 o al 313-252-6002 gracias al CISBEN muchos colombianos que lo necesitan reciben beneficios de vivienda educación y salud ¿cómo funciona? el CISBEN es como una fila que nos organiza del más humilde al más próspero así es más fácil que las ayudas lleguen a los que de verdad lo necesitan cuando alguien que no lo necesita engaña al CISBEN le quita la oportunidad a un colombiano que de verdad lo necesita no más colados en el CISBEN déjale la oportunidad a los que lo necesitan Departamento Nacional de Planeación todos por un nuevo país paz equidad educación y hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy en STV Noticias los esperamos el próximo domingo con más noticias de nuestro municipio y nuestra región no olviden que si quieren pautar pueden llamarnos y escribirnos a través del correo y los números que aparecen en pantalla los dejamos entonces con un grupo musical de la ciudad de Soatá Corazón Parrandero Hola, soy Mayret Cordero hago la segunda voz e interpreto la guacharaca Hola, hola mi gente mi nombre es Andrés Franco Quintero e interpreto en el requinto mi nombre es Juan Pablo Rodríguez Londoño e interpreto los bajos mi nombre es Fabián Manrique Estupiñán soy la boliér e interpreto el timbre de Soatá para el mundo mi padre me dijo un día llémonos a folclor que es el que alegra la vida y con estos cuatro palitos que forman la melodía al mejor estilo de corazón parrandero suena Nosotros somos Corazón Parrandero Woppa Corazón Parrandero y c'estis y c'estis y c'estis Y c'estis Bueno mi gente, les vamos a interpretar un temita de Jorge Velosa más llamado como la... Julia Julia Y suena al estilo de corazón parrandero sabroso Y dice Julia 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 Ay Julia de mi amor, yo te quiero Julia 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 Ay Julia de mi amor, yo te quiero Julia Más que mi camión Si puedes verte Julia, tengo que volar En mi camioncito, lo puedo intentar Si puedes verte Julia, tengo que volar En mi camioncito, lo puedo intentar Julia 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 Ay Julia la que un día Ven entre los amores, en Cabellanía Julia Julia Julia, ay Julia la que un día Ven entre los amores, en Cabellanía Cuando tengo Julia, que otra vez partí Quisiera llevarte para no sufrir Cuando tengo Julia, que otra vez partí Quisiera llevarte para no sufrir Y nosotros somos... Y nosotros somos... Nosotros somos parranderos ¡Gracias! 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 De 17 años, aunque no parece Julia 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 Es Julia la que tiene 17 años, aunque no parece Si de pronto, Julia, te llegas a ir No tendría diciembre para conducir Si de pronto, Julia, te llegas a ir No tendría diciembre para conducir Hola, somos Corazón Parrandero y queremos invitarlos el próximo sábado 20 de mayo a la primera feria agroempresarial del Durazno. Los esperamos. Corazón Parrandero 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 Uno llora ni sufre su decepción Otro ríe en la cosa de los demás Lo he llorado solito en mis amarguras Y cansado no quiero volver al mal Quiero ir triste saber que lo que uno quiere Lo comparte quien sabe con cuantos más Yo no quiero tener un amor así Yo prefiero seguir siendo infeliz Me resigno a vivir en la soledad Cuántas veces he tenido que sufrir Recepciones de amores que conseguí Y después de quererlo me hicieron mal De tanto que yo he querido no quiero volver a amar Los amores que he tenido todos me pagaron mal De tanto que yo he querido no quiero volver a amar Los amores que he tenido todos me pagaron mal ¡Suscríbete! 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 En Droguería Nuevo Milenio Respaldo profesional en el suministro de medicamentos De los más prestigiosos laboratorios genéricos y de marca En Droguería Nuevo Milenio Trabajamos por la legalidad de los medicamentos Diga no al contrabando y a productos de dudosa procedencia Somos afiliados y respaldados por CopiDrogas Ofrecemos calidad, asesoría y sobre todo precios muy bajos y justos para su bolsillo Su salud y bienestar son muy importantes para nosotros Ofrecemos servicios de inyectología Con personal autorizado por la Secretaría de Salud de Boyacá Contamos con productos para el aseo personal Perfumería, pañalería y cosméticos Ah, y en Droguería Nuevo Milenio somos punto vía baloto Haga sus pagos y recargas a todo operador Recuerde, estamos ubicados en la calle sexta número 515 de Barrio Plaza Dátil, Soata, Boyacá Pida sus domicilios al teléfono 312-301-3056 312-301-3056 Tienda Salutodo en Soata Somos una empresa con más de 7 años de experiencia Con los más claros principios éticos que garantizan la confianza de nuestros clientes Nuestro personal cuenta con alto nivel de responsabilidad y compromiso para satisfacer sus necesidades Ofrecemos gran variedad en accesorios de tecnología y comunicaciones móviles También contamos con servicios técnicos repuestos en telefonía celular Somos distribuidores mayoristas en recargas Contamos con una gran variedad de teléfonos celulares Con precios desde los 60 mil pesos Visítenos en la carrera 5 número 828 O contáctenos al 312-583-0199 O al 313-252-6002 Gracias al CISBEN muchos colombianos que lo necesitan reciben beneficios de vivienda, educación y salud ¿Cómo funciona? El CISBEN es como una fila que nos organiza del más humilde al más próspero Así es más fácil que las ayudas lleguen a los que de verdad lo necesitan Cuando alguien que no lo necesita engaña al CISBEN Le quita la oportunidad a un colombiano que de verdad lo necesita No más colados en el CISBEN Déjale la oportunidad a los que lo necesitan Departamento Nacional de Planeación Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Departamento Nacional de Planeación